Aún se desconocen las causas que ocasionó la explosión, sin embargo los organismos de socorro siguen evacuando a algunos de los habitantes cercanos a la bodega que almacenaba las pipetas de gas. Hasta el momento el reporte entregado por el subsecretario de gestión del riesgo y desastres indica 22 personas heridas atendidas en centros asistenciales del distrito y 3 desaparecidos donde continúan con la búsqueda. Algunas familias presentan adultos mayores, mujeres embarazadas, los estamos evacuando de la zona, los estamos llevando a lugares más seguros, toda vez que todavía la zona se puede percibir mucho olor a gas. Hacemos un llamado a la comunidad para que por favor evacúen todo este sector, sobre todo a las personas que vienen en sus transportes, carros particulares, motos, con el objetivo de mirar qué pasó. Esto lo que está generando es que colapse todo el tránsito vehicular y de esta manera los diferentes organismos de socorro y las fuerzas militares no tengan ese margen de maniobra para poder sacar los diferentes transportes que estamos necesitando para atender a la comunidad. Una persona murió al parecer por la gravedad de las heridas, mientras tanto la asistencia médica continúa también en el Hospital Regional del Magdalena Medio. En primer término quiero expresar toda la solidaridad a las familias del sector del Pozo 7 de Barranca Bermé. Anoche, una vez se activó la alerta amarilla en el distrito, el Hospital Regional del Magdalena Medio puso a disposición todo el personal médico para la atención a nuestra comunidad. De esta manera se atendieron ocho pacientes, de los cuales la mayoría ingresaron por inhalación de gases. Siete se les dio inmediatamente la salida anoche mismo y hay uno que se encuentra en valoración. Es un paciente de sexo masculino de 33 años de edad. Continuaremos nosotros de esta manera pendientes a cualquier alerta que se presente en nuestro distrito. La alerta amarilla hospitalaria decretada por el gobierno local continúa y siguen atendiendo e interviniendo a las familias del sector. Gracias por ver el video.